muy buenas a todos chavales estamos aquí en que está sin cola y bueno hoy ha salido el nuevo dlc de navidad como ya habéis visto en otros vídeos y en mis vídeos que acabo de subir porque se está subiendo y bueno en mi oficina también tengo un árbol de navidad vale y si en mi oficina tengo un árbol de navidad en las casas también debemos de tener un árbol de navidad vale también está el árbol gigante en la parte del mapa de la ciudad que está justamente aquí vale está por aquí vale está justamente aquí aquí está vale sin que nada tenemos aquí un árbol de navidad le iremos a ver la ropa y está a ver lo que ha metido nuevo máscara y bueno para que ni nada vale así que nada eso que me quedan así no estoy comentar favorito nos vemos en el próximo vídeo adiós